hola hola bienvenidos a mi canal yo soy miga y daia el día de hoy voy a hacer esta rica y deliciosa tortilla de búho saludable si quieres saber cómo la hago quédate a ver el vídeo hasta el final iniciemos con nuestra preparación vamos a picar un tomate este tomate lo vamos a picar bien delgadito después de que lo hayamos picado todo lo vamos a reservar luego vamos a hacer lo mismo con nuestro jamón lo vamos a partir lo vamos a cortar en trocitos pequeños y lo vamos a reservar aparte vamos a agregar a una licuadora 2 3 cucharadas de avena también vamos a agregar a esta misma licuadora dos huevos le vamos a agregar un cuarto de cuchara de cebolla molida también le vamos a agregar pimienta molida le vamos a agregar sal esta sal es al gusto y lo vamos a licuar todo luego vamos a colocar a calentar una sartén y le vamos a agregar aceite no mucho aceite y aquí vamos a agregar toda nuestra preparación le vamos a dejar cocinar por un lado la volteamos cuando ya la volteamos le vamos a untar un cuarto de cuchara de queso crema se lo vamos a untar por toda nuestra tortilla así como ves en nuestras imágenes cuando ya le haya asuntado todo nuestro queso vamos a iniciar a rellenar nuestra tortilla le vamos a colocar nuestro jamón picado todo esto lo vamos a colocar hacia un lado luego que le coloquemos nuestro jamón picado le vamos a colocar nuestro tomate también bien picadito así como ves en las imágenes luego lo vas a doblar para colocarlo a asar por los dos lados así como ves en la imagen bien con la ayuda de una cuchara o de un cucharon lo vas a doblar lo vamos a adobar por ese lado y luego lo volteamos para que nos quede dorado por el otro lado también y listo una deliciosa tortilla que haces en menos de cinco minutos un desayuno saludable muchas gracias por ver el vídeo hasta el final no olviden suscribirse al canal darle like y compartirlo seguirme en todas las redes sociales recuerda que en todas las redes sociales soy miga y daia también recuerda que si de todas formas vas a hacer algo hazlo en grande